vamos a reciclar aquí hay un par de componentes amigos míos los muelles lo vas a reciclar también? no, los muelles no ya vas cuerda está fumando porro, hilos hace falta una tarjetita verde veo un tío allí picando madera aquí lo único para comprar un azul directamente y ya, a ver si puedo reciclar en lo que vienen están en la puerta del metro estoy reciclando, avisa si vienen sí, sí, yo me quedo por aquí arriba dos tíos viniendo por la orilla tres, cuatro, cinco pero por tu lado sí, sí, cinco tíos pero si vamos para el otro lado, ¿no? están cruzando por medio están farmeando yo creo farmeando mis cojones eso vienen a agarrar mamá, cómo vienen ahí de organizado sí, sí, que te crees tú que no van a tener arma alguno de ellos sí, sí yo solo quiero ir a mi casa ya me tiré ¿qué hacemos? pues tiras para casa pues se piran ¡ah! me dieron, bro aquí, aquí los tengo aquí arriba, bro los tengo aquí arriba van con arco eso lo sabía yo pues ese igual no va con arco ¿tiene tiene saco de tela? sí, me estoy haciendo un saco pero voy a morir 30 de vida los tenemos detrás ya estamos muertos han matado tienen que venir exactamente ahora, tío exactamente ahora bro si reciclo y me vi para casa mucho yo te vigilo porque te ves de vida oh, cámara, portátil oh, comida oh, caja amarilla cuerpos MG y me matan, tío vale, estoy yendo para ahí madre mía no paran de respawnear las cosas, tío y llevo ya 300 y pico de scrap yo voy para casa, hermano llevo 350 de scrap 400 de tela HQ 145 de petróleo ¿te pidas ya? sí no me la juego era para que me dices algo y luego te pillaba yo la moto que voy tiso y te vas pero no te has muerto a ver si te aclara no, he dicho que me iba a morir me muero, me muero me he muerto ¿os lo has dicho? no, pero yo antes te he dicho ahora spawneo ¿dónde estás? ah, que has venido mira, Neila me cago en tu puta madre hoy pues ya te he dicho que te ibas ya madre mía que tortazo tienes, bro hostia hostia que puñetazo tienes, bro no, si me he dado kill me he dado kill no, si porque te iba a dar yo kill te iba a dar yo kill hostia es que como has dicho que te ibas pues me he dado kill ya ya tienes algo vale tier 1 y automáticamente tier 2 vamos no me lo creo yo tampoco me lo creo y automáticamente Thompson ah, pues no tengo la Thompson pero mi colega Neylen seguro que sí ah, sí pero me ha muerto pues toma pues crafteate 3 Thompson espérate que faune que base va a hacer la main o la PvP pues no lo sé la main no ya que estamos aquí hacemos la main la nieve la farmeamos en el momento bueno cuando te tengas que quedar esta noche a farmearla no, no, yo esta noche me voy a dormir te vas a acordar de la main ahora vas a apagar la radio y ahora voy a hacer la main y te vas a quedar hasta terminarla esta noche no, no, no yo me tengo que levantar a las 9 de la mañana haber apagado la radio le tienes que levantar tú por la mañana o qué porque tengo que ir con mi madre dios como suena rollo chaval dios como suena rollo oye escúchame Neylen a papá no se le miente en serio yo también te lo digo en serio a papá no pues era sinvergüenza punto negativo es que no ganas para puntos positivos ya a las 11 si que tengo que ir con el chaval este bueno ya está va dos por dos toro huipe me vamos a la rat estoy craftando las Tommy las cancelo y las hago después o me quedo craftando cancélalas si no hay bala yo voy a pillar compos aquí todo el rato y vamos al farming lo malo de esta zona es que es la madera hay que irse a la montaña veo un tío ahí en Nicky en la montaña viene para mí creo si viene viene todo un flechado ahí viene todo motivado viene viene estoy viniendo a esconderos pero donde está bro a mi izquierda donde la recicladora vale estoy siguiendo por la izquierda de la radio vale no lo veo ahora mismo lo veo a la recicladora agachado si lo veo a mi creo que me ha visto vale no se ha visto ya Tore no se ha visto vamos a por ahí salen los de la casa a la orilla me salga muerto vienen los de la casa ¿no? déjame el poncho estaban parando a farmear de vez en cuando había uno que se ha pillado una mena de metal aquí tengo uno detrás mía voy para ti pero van a que van hacia ti van hacia ti van hacia ti Tore van hacia ti los dos por la orilla vale ¿llevan arma? me han visto si llevan ballesta mira uno con divilla escalera de mano acaba de pillar con ballesta le he dado hit a uno voy estoy puseando yo si, si, si lo veo matado el otro está aquí abajo a la derecha me estoy curando lleva el hit uno de ellos se pinan para abajo derecha uno muerto otro muerto 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 yo voy a un flechazo semi me ha matado me ha matado me ha matado tengo divi tengo divi pillarla cuando vas a lootearme tengo divi tengo divi me estoy haciendo aquí un inventario de compo y voy aparecete aquí Neylan y si puede vente tú también Jaime tengo ropa para vosotros y nos llevamos aquí un viaje de compo yo voy a aprovechar la isla esa venga pues dale vente tú vale, tengo dos tíos nada me voy para casa pues justo en mi equil tengo dos tíos aquí si alguien pilla madera y amplía un poco yo he dejado ahí tres filas de piedra por lo menos que mocha se ha llevado ese bro estoy muerto mátame ya madre mía bro tengo ahí un arma y lo cago con ellos madre mía tengo un arma y lo cago con ellos vámonos a ir a la isla y nos pegamos un inventario chaval y le pegamos un tiro en la base ¿cómo? cuando estuve cuando tu historia si viene un tío por abajo viene un tío por abajo Jaime por abajo por aquí con arco lo tengo aquí debajo mi tú llevas arco arco vale me dispara flecha aquí lo tengo ven ven voy voy le pego un par de hachazos te la has cagao you fucking idiot you die bitch I kill you le pega tres hachazos en la cabeza ¿dónde está? aquí aquí lo tengo le he dado una bro muerto uuuh que tiene un airdro uuuh lo mini mini por arriba bro quítate el rushby no tengo nada con el hache ponte la ropa del pavo ¿no? ¿me ha cao? ¿se ha parado? no sé subo subo yo ¿vale? vale y arriba el tío con el bafo sin nada nada más que con el airdro porque se venía aquí al fondo la isla a pedirlo si han pedido otro a saber de dónde lo está sacando ahora lo pedimos aquí mismo ¿no? ahora me vengo con un thompson está ahí en cuanto tengamos un motopico se te va la cabeza ¿eh? y una motosierra mira allí sí aquí puedes parmear tranquilamente si no se hace en casa ni nada hoy no mañana puede ser que sí mamá loco mira la motosierra la meta aquí se te va la cabeza déjame comida de oso para hacerme comida que no tengo nada tío vale voy a tirar ¿qué tiro tío? toma te dejo el hacha ah mira me ha dejado el marrón a mí ¿no? ahora vengo con dos thompson ahora vengo ¿y eso? se pega afuera entrá está abierta chanel ha encorado a mí muerto ¿y qué cojón hace este tío? ¿aquí te seguía o qué? otra vez crack dolce pollo ¿has venido en calla? sí hay un tío aquí el aire aloce de vida el calla tendrá los brazos durísimos ¿me ha escuchado Tore? sí sí estoy llegando pero no creo que llegue antes de que caiga yo traigo el chingente la que es lo que más quiere yo es el agua un calado me han matado ¿estás matado? joder ¿cuántos son? uno con revolver es que no sé es el camino ahora no sé pero creo que el otro es el que le hemos quitado la hidro el hidro está aquí muerto uno vale yo estoy cruzando ¿eh? yo ¿con semi? ¿y vas a semi? ¿la habrá salido en la hidro? dos SMG dos satchel y full inventario mena bueno full inventario una línea y poco cama buena la cama buena es mía vale la mena es mía también nos están campeando todavía en la piedra ¿eh? no puedo salir vale pero si acabamos de salir nosotros de casa cinco chapas se ha dejado ahí hay aquí uno muerto con medio inventario seré yo pues tenéis que venir yo estoy aquí ya bueno estoy tengo que subir y todo vale que mucho le he pegado se iba el tío todo feliz ¿sabes? en U23 en el agua hay una barca tocha nice ¿estás viniendo Aume? sí tengo un arma para cada uno para todos ahora le dais ropa al Jaime están en la roca de enfrente vamos de la entrada en la grande ¿cuántos son? pues uno con el traje de red ahora le escupimos la cabeza toma bro y la mitad mis balas ¿has cogido los dos cuerpos? yo sí o vámonos para casa ¿con la qué? pues tira de esta van con mp5 y con semi vale vale Héctor que viene a volar y ya ahora sí que tengo frío gente yo ropa si quieres no no yo tengo yo tengo ah vale hello my friend over you al que le he pegado en la mocha le deja 40 de vida iba a 100 ¿sabes? oh mama y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de 1005 a darle paz a ustedes lo de 1005 voy a matarlo a todos voy a matarlo a todos todo yo Chapter 1 arrodrito